¡Aquí está! ¡Otra vez! ¡Nuevo amanecer! ¡Por siempre! ¡Compadres! ¡Los Andes! ¡Chú! ¡Nuevamente! ¡Nuevamente! ¡La marca registrada! ¡Hecho en Bolivia! ¡Ozono! ¡Para la mejor morenada de Cochabamba! ¡Los Andes! ¡Sí señor! ¡Es un bloque! ¡Nuevo amanecer! ¡En la gestión 2017! ¡Por siempre compadres! Cada amanecer le pido a mi virgencita A tu lado siempre está Cada amanecer le pido a mi virgencita A tu lado siempre está En las buenas y en las malas Juntos tú y yo Más allá de la muerte En las buenas y en las malas Juntos tú y yo Más allá de la muerte Yo quiero brindar con mis compadres Dos cervezas En mi morenada Los Andes Por un nuevo amanecer Yo quiero brindar con mis compadres Dos cervezas En mi morenada Los Andes Por un nuevo amanecer Porque estamos en la gestión 2017 Por siempre compadres Un saludo especial a los pasantes El señor Reinaldo Aruquipa Quispe La señora Pascuala Guevara de Aruquipa El señor Rubén Aruquipa Quispe La señora Sonia Vallejo de Aruquipa Porque todos, todos se bailaron O no sonó, sí señor Cada amanecer le pido a mi virgencita A tu lado siempre está Cada amanecer le pido a mi virgencita A tu lado siempre está En las buenas y en las malas Juntos tú y yo Más allá de la muerte En las buenas y en las malas Juntos tú y yo Más allá de la muerte Más allá de la muerte Yo quiero brindar con mis compadres Dos cervezas En mi morenada Los Andes Por un nuevo amanecer Yo quiero brindar con mis compadres Dos cervezas En mi morenada Los Andes Por un nuevo amanecer Un saludo especial Un saludo especial A la familia A Luquipa Quispe A los ex pasantes Del bloque Nuevo amanecer Porque todo lo hacemos Con fe y de noción Por ti Mi mamita de Urcupino Mieaah ¡Nah!